mensaje juan camilo restrepo a través de su cuenta x arroba restrepo corta camilo informa caracol que ayer el ministro de hacienda reunió con el sector financiero en eeuu informó que habían desistido de entablar negociaciones con el fmi para reprogramar la deuda hace bien el ministro de hacienda con este prudente reversazo era muy improbable que el fmi hubiera accedido a reprogramar un crédito que como la línea flexible que contrajo colombia para afrontar los gastos de la pandemia no tiene condicionalidades y que con lo demás es quizás la más barata de las que tiene contraída colombia 1% 90 países utilizaron las ventanillas de emergencia del fmi para obtener recursos con los cuales hacerle frente a los gastos enormes de la pandemia reprogramar la deuda colombiana sería pésimo precedente con otros 90 países por eso resulta improbable que el fmi accediera a una solicitud como la de colombia hubiéramos ido en búsqueda de reprogramar algo que por lo demás pesa muy poco dentro del conjunto de la deuda externa del país pero es aleccionador lo que ha pasado desde caucasia antioquia el presidente petro anuncia con voz perentoria que va a buscar negociar con el fondo porque estamos ahogados no lo están los mercados se mosquean porque es el mismo presidente de la república el que con ligereza manda un mensaje equivocado de que estamos a puertas del deporte que no lo estamos y 8 días después el ministro de hacienda se da cuenta que era una idea precipitada y peligrosa y hecha para atrás afortunadamente no se sabe si lo regañará petro por no acolitarle su idea pero el desenlace de esta nueva improvisación es buena para el país